El presidente del Consejo Distrital Electoral número 3 del YETAM, Álvaro Francisco Gloria, entregó la constancia de mayoría como diputado local electo al licenciado Sergio Arturo Ojeda Castillo, abanderado de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tamaulipas, integrado por Morena, Verde Ecologista y Partido del Trabajo. Ojeda Castillo obtuvo el triunfo por amplio margen en la elección del 2 de junio. El Distrito 3, con cabecera en Nuevo Laredo, abarca los municipios de Guerrero, Ciudad Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz. Luego de recibir la constancia que lo avala como diputado local electo, Ojeda Castillo agradeció a los electores su confianza para representarlos en la próxima legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas.